Me siento muy congratulado por el hecho de que tenemos a dos verdaderos campeones en el área del físico-culturismo. Nosotros, como Federación Deportiva de Chimborazo, apenas se realizó la reunión y la solicitud del tema del viaje para estos dos campeones, pues no dudamos ni un minuto. El mismo día que llegó la solicitud, el mismo día se despachó un pequeño aporte, un aporte de 500 dólares a cada uno de ellos para que puedan viajar hacia Paraguay en un principio y luego a Buenos Aires a estos torneos. Quiero destacar el hecho de poder luchar, de poder esforzarse todos los días, no solo en el entrenamiento, porque ya creo que eso está claro, las medallas sí lo mencionan. Nuestros deportistas realizan un gran trabajo día a día, pero más allá de eso tuvieron la lucha y la valentía de ponerse al hombro a este tema del viaje, de tocar las puertas, como bien decía el maestro Víctor Andosilla, quien también desde la parte dirigencial, lógicamente, como es nuestra obligación, ha tocado las puertas de diferentes personas, instituciones, y creo que eso es lo que más se debe resaltar en este caso. El hecho de que todos unidos podamos lograr un objetivo, esa es la idea, así debería ser, así debería progresar nuestra ciudad y nuestra provincia, uniéndonos los chimboracenses. Qué bueno es saber que el esfuerzo que hizo cada una de las personas, y obviamente nuestros deportistas, se refleja en un resultado deportivo. Esto quedará marcado en la historia, como bien lo mencionaba el maestro Víctor Andosilla, porque estos resultados no se dan todos los días. Y en este punto sí quisiera felicitar a Diario La Prensa por estar presente en el único medio que se encuentra acá. Creo que es importante darle el realce necesario sobre el valor del trabajo que realizan nuestros deportistas. Es necesario hacerlo. No podemos estar solo cuando existe un resultado deportivo. Tenemos que estar antes, durante, después del resultado deportivo. De esa manera, nosotros como Federación Deportiva de Chimorazo nos comprometemos a brindar todo el apoyo necesario a nuestros deportistas, al físico-culturismo como tal. Si bien es cierto, hemos tenido momentos difíciles en la parte administrativa, porque como es de conocimiento público, los presupuestos han ido disminuyendo. La pandemia ha sido otro problema respecto a la autogestión que podemos generar. Sin embargo, el apoyo está ahí. Y seguirá estando, queridos chicos, cuenten con eso. Cada vez que ustedes necesiten algo, acérquense sin ningún problema. De igual manera, usted, estimado Víctor, las puertas de la operación deportiva están abiertas para la organización de cualquier...